Los hombres cotidianamente tenemos que demostrarnos unos a otros que somos muy hombres y demostrarle al resto del mundo que somos muy hombres en un complicado entramado que el feminismo ha llamado la complicidad masculina o el pacto masculino. Hay un pensamiento que permea, hay una forma de estructurar el mundo a través de un cuerpo y de un sujeto social muy particular y eso es complicado. Sin embargo, el pensamiento que estructura este sistema de desigualdad está intocado. Ese pensamiento que hace que los hombres enfrenten un cuestionamiento a una mujer, ¿por qué hiciste esto? ¿por qué me engañaste? ¿por qué lo que sea? ¿por qué actuaste violentamente? Nuestra respuesta sea, no sé. Es un pensamiento en el que no nos hacemos cargo. Lo que ocurre es que los hombres actuamos como un corporativo. Este típico de que mi compadre me echa la mano, me cubre, me guarda. Y que además responsabilizamos a las víctimas. O sea, leamos las notas sobre feminicidio, leamos las declaraciones. La historia de la responsabilidad que tuvo la mujer sobre su propia muerte. Claro, o sea, la mataron porque le puso el cuerno. No, no, la mataron porque es un asesino. Es decir, no fue lo que ella hizo, lo que desarrolló la violencia. No hay que justificar el machismo ni la violencia que está observada. Exactamente. Es decir, no nos hacemos cargo de nuestros actos, de nuestras emociones, de nuestras decisiones, sino que pareciera que todo es porque así es, porque somos hombres y de ahí desarrollamos frases como si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Es una frase muy masculina en este entendido. Entonces, estamos pasmados, o sea, ante la responsabilidad histórica que nos toca asumir en este momento, porque principalmente las feministas nos están diciendo, oigan, pongan atención en lo que está ocurriendo, ustedes son parte, fundamental del problema, porque son quienes ejercen la violencia. O sea, la violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, es un problema de nosotros. Es decir, se va a acabar cuando decidamos los hombres que se termine. ¿Cómo lo modificamos desde nosotros mismos? Bueno, esta idea de que el cambio esté en uno mismo también es una idea muy limitada, pero creo que sí hay una responsabilidad personal. Cuando yo trabajo con otros hombres, una de las cosas que suelo decirles es, una tarea pendiente es quedarnos callados. Cállate y escucha lo que las mujeres tienen que decirte. Y no te calles para escucharlas con un afán de pelear o de contestar o de discutir, sino para entender. ¿Por qué te están diciendo lo que te están diciendo? Y asumes la responsabilidad. Es decir, no lo coloques en otro sitio. Pero es que tú también me has hecho. Volver a colocar nuestra responsabilidad en otro sitio que no sean nosotros mismos. Es algo que hacemos cotidianamente. Entonces, a mí me parece que el primer paso es cállate. Cállate y escucha lo que te están diciendo, lo que las feministas están diciendo, lo que las mujeres en general nos están diciendo respecto a esta situación. ¿Y por qué lo están diciendo? Si no lo están diciendo porque están locas, no lo están diciendo porque no hay nada que hablar, lo están diciendo porque las estamos matando. Y las estamos matando por el hecho de ser mujeres. Y no es algo que está ocurriendo hoy. Es algo que ha venido ocurriendo históricamente. Pero hoy hay otras condiciones sociales y políticas para poder ponerlo en la escena pública de otra manera. Todos estos problemas de género estuvieron guardados en la esfera privada durante siglos y a partir del final del siglo XIX se han ido poniendo en la escena pública. Entonces, tú no puedes estudiar, no puedes leer, no puedes votar, no puedes participar públicamente, no puedes trabajar en ciertas cosas. Y se ha tenido que poner en la escena pública esa discusión para avanzar en un marco de derechos. Así es como se han construido los derechos de las mujeres. Es decir, cuando las mujeres lo ponen en un escenario público, esto que le está ocurriendo en lo privado, tiene que ver con un montón de cosas, con la libertad reproductiva, con el ejercicio de la profesión, con el obtener dinero, con tener bienes, con tomar decisiones, con estar en la escena pública. Es algo que los hombres hemos contenido y evitado. En este sistema, en este sistema de relaciones. Y por eso, en este sistema de relaciones, lo que los hombres hemos hecho es evitar que las mujeres se reúnen. Que no estén juntas. Hace siglos las quemábamos. Son brujas, se juntan, vamos a acabar con ellas. Ahora hay otras maneras. ¿Tecmatizarlas? Cuando los hombres sí hemos estado juntos y sí hemos construido este pacto a lo largo de la historia, esta especie de corporativo, donde no tenemos que ser amigos. Somos cómplices. Somos cómplices. En un equipo de fútbol, tú te puedes llevar de la patada con el delantero, pero le pasas el balón para que meta gol. Es decir, porque hay un objetivo común, está esta cosa. Así hemos construido las relaciones masculinas. Está bien, hasta cierto punto, pero cuando se vuelve en una relación que tiene que ver con el ejercicio de la violencia, con la negación de derechos, con el sometimiento de las mujeres, o sea, con una masculinidad tóxica, pues ahí es donde truena. ¿Dónde empezar por uno mismo reflexionando sobre esto? A mí me parece que es entendiendo nuestro papel. O sea, dejando de decir no todos los hombres. Sí todos los hombres. Sí todos los hombres lo hemos hecho en mayor o menor medida, consciente o inconscientemente. Y ese es un pensamiento muy poderoso. Te voy a poner un ejemplo. En este trabajo que he estado haciendo con hombres en una escuela, en una universidad privada, empezamos a hablar de las violaciones en las fiestas. Son muy comunes, son muy cotidianas. Y a los chicos les incomoda. Entonces, como, hijo de yo, yo no quiero hablar de ese tema aquí entre todos mis compañeros, pero hay que hablarlo. Porque es algo que ocurre y es un problema nuestro. Y entonces uno de ellos, levanta la mano y me dice, bueno, pero las chavas ya saben a qué van, ¿no? O sea, hasta se visten para eso. Y entonces mi respuesta fue, bueno, por mi chamba, yo puedo tener acceso hasta cierto punto a declaraciones de feminicidas, violadores. He oído lo que dicen. Y es muy similar. Y es exactamente eso lo que están diciendo. Entonces el chavo se espantó. Dijo, no, no, yo no soy un feminicida, ni un violador. No, no estoy diciendo que lo seas. Lo que estoy diciendo es que piensas como uno. Es decir, la violación, el feminicidio y la violencia en general contra las mujeres que los hombres estamos ejerciendo no es algo monstruoso. O sea, no es algo extraordinario. No es algo anómalo. Es parte de la normalidad. Y está en el pensamiento en los hombres. Claro. 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 Es parte de la normalidad. Gracias.